Para el partido de mañana, Nacional contará con jugadores que vistieron la camiseta del equipo rojo. Es el caso de Luis Enrique Neco Martínez y de Alejandro Bernal, que nos dieron sus apreciaciones de lo que puede ser este primer juego. En la final del 2005, el arquero de Santa Fe fue Luis Neco Martínez. Ahora el arquero de Nacional es el mismo personaje, que espera que la estrella no le sea esquiva por segunda vez. En el 2005 me tocó momentos difíciles porque yo quería ganar esa final, la perdimos y bueno, ahora se presenta en contra. Hay que aprovechar este momento acá y ganarlo porque, como te dije anteriormente, es difícil volver a presentarse esta oportunidad y quiero ganar. Otro de los que juega en Nacional es Alejandro Bernal. A diferencia de Neco, no le tocó jugar la final, pero siempre que enfrentó a Nacional lo hizo con mucho profesionalismo. Era el equipo a vencer, siempre cada partido lo tomo como otra final, entonces era muy lindo enfrentar a Nacional en ese tiempo. Ahorita va a ser todavía más lindo enfrentar a Santa Fe y más en una final. Nacional tiene a disposición del técnico toda la plantilla para la final.